Estamos aquí con Héctor Jaime Ramírez Barba, nuestro Secretario de Desarrollo Social y Humano en el Gobierno de Guanajuato. Héctor Jaime, siempre es un gusto retenerte aquí, recibirte de vuelta a Zona Franca. Anundo, muchas gracias, un saludo a toda la gente que nos está recibiendo hoy por toda la tecnología y la información que ustedes disponen. ¿Qué te parece Karen Sousa? Date una vuelta en la noche, tú que eres de aquí. Extraordinario, sí que sirve también su impermeable porque pinta que va a ser una lluvia extraordinaria. Oyendo esa música se te va a olvidar. Espero que no se suspende de conciertos, sería lo único riesgoso. Sí, se oye muy bien. Beatles en Bosa, Bosa Nova. Oye, bueno, vamos a cosas quizás menos divertidas o más serias, depende de cómo las veamos. Cuando platicamos las últimas veces, hablábamos de los alcances de la política social que el Gobierno del Estado iba a implementar en Guanajuato, instrumentar en complemento y muchas veces con el Gobierno Federal, pero con lo que no contábamos Héctor Jaime es que la situación económica se iba a complicar, se iba a complicar tanto, ya se ve una recesión abierta, lo mencionan algunos analistas. ¿Cómo ha afectado esto los presupuestos de los que pensaban disponer ustedes? ¿Cómo ha afectado las políticas sociales del Gobierno en este año de arranque? Sí, bien, en este año los presupuestos que se consideran para nuestra dependencia y para el desarrollo social se han mantenido. Si el escenario no pinta muy optimista y si esperamos nosotros, bajo el escenario federal, y que muchos recursos, tú sabes, son el impuesto de todos los mexicanos que baja por la vía federal, no se ve muy optimista. Si consideramos lo que se sometió en el presupuesto de egresos del presidente Peña Nieto, por un lado, pues si el escenario no es nada optimista, estaremos esperando una disminución casi del 6% en los presupuestos globales. Pero independientemente del presupuesto, lo que sí estará afectando es la capacidad adquisitiva de la gente. ¿Las crisis dejan más pobres siempre? Sin duda, sin duda, y más porque el criterio básico en el tema de alimentación, hoy tenemos un pico otra vez en el precio de los granos y en los precios de la ganasta básica, y el salario mínimo, pues no creo que se vaya a incrementar. Entonces, la capacidad adquisitiva en lo que se ocupa simplemente para los alimentos, sí esperamos un escenario no tan certero. Sin embargo, hablando en el desarrollo social de manera conjunta, me parece que, por ejemplo, en el caso del tema de educación está salvado y la gente puede ir adquiriendo más capacidades. En el caso de salud está salvado con el sistema de protección a la salud, que tiene el respaldo económico y si no se percibe que vaya a disminuir. En el caso de acceso y servicios a la vivienda, pues esperemos que no se incrementen mucho los costos de la luz para la gente y del agua. Recuerdo un tema que era esta polémica que se armó sobre la cruzada contra el hambre. Desde el gobierno federal se anunció un grupo de municipios, disminuyó drásticamente, un poco ya por asuntos presupuestales también, y el gobierno del estado dijo que le iba a entrar, que iba a entrar a atender a todos los municipios con sus propios recursos. ¿Esto se mantiene? ¿Están ustedes llegando a gente que esté en pobreza alimentaria en Guanajuato con recursos estatales? Se mantiene, y lo estamos manteniendo con diferentes indicadores. Primero, aún dentro de los municipios, estamos atendiendo primero a localidades con muy alto rezago social, realmente para ir avanzando desde lo más severo a lo menos severo, digo, como marca la propia constitución. Entonces, entramos a las 77 localidades con muy alto rezago social, y después entramos con las de alto rezago social en más de 450 comunidades de todos los municipios, y en una coordinación con el gobierno federal, en donde ellos están entrando a cubrir, no sé, un déficit de carencia social en materia de vivienda, por ejemplo, ya no entramos nosotros. Hay una comunicación plena, sesionamos cada semana juntos, y estamos viendo los avances, sesionamos en los comités donde hay cruzada contra el hambre, los siete, los nueve municipios, cada semana se sesiona, y cada semana viene el representante federal de esta cruzada, que es Héctor Velasco, el director general de Diconza, sesionamos y vamos y constatamos los avances en cada municipio. Entonces, se ha estado haciendo un esfuerzo. Otro tema que viene a complicar, que tú no mencionaste y que va a la pena señalarlo, es que, bueno, todo el presupuesto nuestro, más el presupuesto que tiene la delegación federal de la CESOL, es un tercio de las remesas, y las remesas están cayendo. Así es. Y son 22 mil millones de pesos anuales que se dedican primordialmente al gasto de los alimentos. Y en lugares marginados del Estado, en muchos casos. Entonces, esas personas que no ocupaban tanto el apoyo del Estado, de la Federación, para mantener lo más básico, que son los alimentos, pues, han empezado también a sufrir un poco. Es porque se ha caído, y Guanajuato es el segundo Estado de la Nación donde menos se cayeron. De hecho, mantuvo un índice positivo en los primeros dos trimestres, pero ya este tercer trimestre lo esperamos que esté pegando. Entonces, sí nos preocupa porque formaba parte de ese subsidio, que no del gobierno, porque daba a los familiares que tienen los Estados Unidos. De mantener una situación estable. Sí esperamos que con los indicadores que hoy mantiene el Consejo Nacional de Evaluación disminuya el número de problemas en las cosas que puede manejar el gobierno muy rápido. Le pones el techo a la casa, le pones el piso y se soluciona. Pero en el caso del ingreso y del acceso a la alimentación va a estar más complicado. De hecho, fue el principal déficit que tuvimos. Más de 260 mil personas más en Guanajuato refirieron que no comían ya tres veces al día, que no tenían una comida variada y que había ocasiones que se iban a la cama con hambre. Tú estabas haciendo tu propia encuesta, recuerdo. ¿Ya la terminaron? La terminamos, está pública desde hace tres meses. Estamos tomando decisiones y estamos incrementando el número de encuestas. Porque nos está permitiendo hacer otras acciones de política pública. En el tema, por ejemplo, de becas, a gente que además de tener un déficit importante en su recurso, pues si no le das la beca para que vaya a estudiar, si no le das el apoyo alimentario para que lo cubra. ¿Estas becas que maneja ahora el educafino o otras becas? Son las que maneja el educafino. Es el programa SUBE, es un programa integral, pero que la vía de ingreso en muchas de las áreas es la gente que detectamos en las zonas de alta marginación o gente vulnerable. ¿Tú opinas también ahí? Por supuesto. ¿Y qué cifras son para hacerse notar de las encuestas? Bueno, estoy viendo que tienes Coneval ahí, pero de las que tú levantaste, ¿qué encontraste de diferente? ¿Cómo tropicalizar esa información? Primero comentarte que revisamos un poco más de 100 mil personas. La tasa de pobreza fue muy selectiva y tenía datos a veces significativos con base en lo que reportaba Inegi, porque no lo reporta de nivel de casa. Ya ves que están impositados por ley de puntualizarlo. Y encontramos primero un gran déficit en rezago educativo, que es la gran preocupación que tiene el gobernador y por eso estamos apoyando. Y del principal déficit es secundaria y preparatoria. Por otro lado, en las zonas marginales, sobre todo rurales, pues que se dice fácil llegar a la escuela, pero las distancias, tanto a las escuelas como a los centros de salud, por el medio de transporte habitual, que es el criterio que se utiliza a nivel internacional, pues sí se logra. Sin embargo, cuando ya vivís en esa comunidad y el medio de transporte visual... Y el medio de transporte. Sí, el medio de transporte, pero sale una vez al día y para llegar al siguiente lugar caminando, pues son dos o tres horas. Entonces, es un tema complicado. Estamos readecuando con esto el sistema, junto con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud. Esta nueva información con la que cuentas, y que sin duda presenta un panorama, bueno, pues que al propio gobernador sí debe estarle inquietando, reorienta la manera de ser gobierno, de ejercer el presupuesto, por ejemplo. Fíjate que así fue diseñado. Así fue diseñado para que cada vez que estuviéramos viendo los temas, los podemos ir cambiando. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas instituciones tuvimos visto a lo largo de los años que tenemos ya en el Estado que dicen, vamos a mejorar que no haya analfabetismo en Guanajuato? Y se hacían instituciones y se metía el recurso y el índice no avanzaba. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es, bueno, en estas encuestas tú encuentras una persona que tiene analfabetismo, un niño que no va a la escuela, alguien que no tiene secundaria completa, y con nombre y apellido se lo estamos dando al sector, el sector le estará asignando un presupuesto y nos tendrán que estar dando el resultado. O sea, la idea es que ahora no sea un presupuesto sin un marco lógico, de que a ver cuál es el problema, ¿cómo vas a evaluar que eso efectivamente pase? Bueno, primero, y hay instancias ahora ciudadanas que están incorporando los mecanismos de evaluación, y por lo otro, las propias instancias. Hoy nos estamos encontrando, por ejemplo, en Valle de Santiago, un niño en sexto de primaria que no sabe leer ni escribir. ¿Que sí fue a la escuela? Sí, estaba en la escuela, estaba en sexto, y no se va a leer ni leer ni escribir, son de los datos que estamos encontrando, y bueno, tenemos que estar confiando en que el resto del aparato gobernativo estará haciendo su trabajo como debe de ser, y los mecanismos de evaluación, pues que se, digo, a veces tú dices, la prueba enlace funciona, y entonces estamos dudando siempre, oye, ¿qué tal que le dieron la prueba? ¿O qué tal que no se la dieron? Mira, qué casualidad que la gente que suponemos que está viendo... No puedes pensar que el termómetro con el que te mide la temperatura está fallando, pues es el dato que tienes, ¿no? Exacto, entonces, bueno, ahora lo que se está haciendo es, si se le entrega un certificado a alguien, por ejemplo, en los centros comunitarios que nosotros tenemos, en las zonas ahora, tenemos ya 28 centros comunitarios, zonas impulso para educación, y ahí va el INAEVA, va la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, está yendo el TEC de Monterrey, se están incorporando para, dependiendo qué tipo de esquema, hoy tenemos en Santa Catarina, gente estudiando profesional a través de la Universidad Virtual, en nuestros centros comunitarios, en Celaya tenemos ya ahorita, vamos a tener capacidad para 600 personas estudiando universidad, de la zona, pues que está más desfavorecida, y su problema es que trabaja, bueno, oiga, vengan a la noche y aquí le abrimos el espacio, y con mucho apoyo de todas las asistencias gubernamentales, ese quizás ha sido el mayor aprendizaje, La Universidad de Guanajuato abrió un campus en Tierra Blanca también. Así es, y ya están abriendo el examen de admisión, ahora, aparte de ser aspiracional, ¿cómo hacemos que sea un ejercicio verdaderamente transversal? Bueno, como lo hemos hecho es con este mecanismo de encuestas, es indudable que si hoy tú vas, es pública, tú vas a la zona, ahí vive la señora, tiene ese déficit, fue constatado, el funcionario de la dependencia que le compete intervenir en esa casa, porque puede ser tres o cuatro instancias o dependencias, pues dan constancia del hecho, se utilizan a veces alumnos de las universidades para ir a evaluar, ya programas federales, ya programas estatales, y nos estará permitiendo decir, bueno, teníamos 100, tuvimos dinero para 10, pues queda 90, digo, el reto ahí sigue, pero sí que cada peso que se invierta tenga un resultado, esa ha sido la exigencia del gobernador. Esto se lo pregunto como coordinador del eje en política social del gobierno de Miguel Márquez, un gran esquema de subsidio al final de cuentas a la población, y a la población más desfavorecida es el seguro popular, y se invierten muchos recursos en eso, hemos estado protagonizando a nosotros algunas investigaciones y reflejando otras sobre quejas, que vamos, en un esfuerzo de esa magnitud, imagino que son normales, pero cómo hacer para que ese dinero llegue efectivamente a la gente que lo necesita de la mejor manera posible, que lo que el dinero ya gastó, lo que el gobierno ya gastó, sí impacte en la población. Ahí tengo como cuatro reflexiones, primero no es mucho, ni siquiera es tan poquito, es decir, a diferencia, yo te voy a decir, esto, apenas vamos a cumplir 10 años, el próximo enero se cumplen 10 años de entrada en vigor plena del seguro popular, el seguro social tiene hoy 10 municipios sin seguro social, y el patrón paga los impuestos, y no hay ni siquiera las instancias, las cuotas, el seguro popular lleva apenas 10 años, y apenas 10 años, en Guanajuato, y nadie le paga nada, tú has sido testigo, en Guanajuato, tú has sido testigo de que no había infraestructura hospitalaria, digo, los hospitales que teníamos eran de salud y asistencia, la gente, le hacíamos el favor a la gente, y hoy tenemos los mejores hospitales de Guanajuato, tenemos más personal que el seguro social y lista juntos, tenemos más infraestructura hospitalaria que lista juntos, y bueno, las cosas van dando con un avance necesario, por el otro lado, la gran mayoría de los guanajuatenses hoy tienen, con los impuestos de los mexicanos, porque ni siquiera es un tema que esté dando, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, es el impuesto, es un mecanismo de redistribución de la riqueza, hoy tenemos unas pólizas garantizables, es justiciable y es exigible, ¿qué significa? Bueno, pues que si alguien tiene el seguro popular, tiene una enfermedad, y un medicamento por el seguro popular, se le tiene que dar, si no se le da, él puede hacer la denuncia, y se le va a pagar, en otro tiempo no existía, y por si fuera poco, la gran mayoría, por fortuna también, es gente que no tiene recursos económicos, que tendría que irse afinando para el futuro esto, y que no paga nada por el servicio, y tiene un servicio de tres años, con medicamentos garantizados, con el 90%, 95% de lo más común, garantizado en cirugía sin atención médica, y además es un seguro que compra los coches chocados, digo, yo no me imagino que tú choques tu carro, y luego quieras comprar un seguro para choques, si aquí si la persona, si el niño tiene un cáncer, y menos de 18 años, esa es la manera de entrar, si es una persona que tiene diabetes, es la manera de asegurarse, pero que no hace ninguna compañía privada, ninguna compañía privada lo hace, ahora no es una cobertura tan amplia, porque si, hay que ser muy responsables, pero dentro de todo ese gran esfuerzo que se hace, de lo que estamos conscientes, ¿cómo continuar mejorando las áreas de oportunidad? ¿Cómo hacer que los medicamentos tengan la calidad necesaria, siendo genéricos? Que nadie se gane una lana por fuera ahí, porque hay tantas maneras de, tantos costos asociados al servicio, que siempre alguien hace negocio, eso se va a dar en todo el mundo, pero primero comentar que son dos temas diferentes, creo yo, el primero es, mira, hace menos de 10 años, la gente con diabetes mellitus, tipo 1, se moría, porque no tenía insulina, la responsabilidad hoy, de la calidad, si no tenía el dinero para comprar, la que era mucha, la que no lo tenía, era impresionante, hoy tiene todo el mundo, y de la mejor calidad, la insulina garglina, es una insulina que la pones una vez al día, y funciona, dice que no tiene refrigeración, hay insulina que no ocupa refrigeración, o sea, hoy se tiene en el sistema, una cantidad de medicamentos que antes no teníamos, bueno, ni siquiera había medicamentos orales, y un tratamiento para diabetes, bien llevado al mes, es más, que tres salarios mínimos juntos de una familia, entonces, y está cubierto por el sistema, y se le da el medicamento, entonces, por un lado, la calidad de los medicamentos en México, pues hay una lucha incesante, de manera continua, y otro, pues ya no hay medicamentos genéricos, todos son, genéricos intercambiables, y son validados por una instancia federal, entonces, tú no puedes estar cuestionando acá, oiga, yo creo que esta no funcionó, a ver, entiendo pues que pueda no funcionar, pero no porque no traer la sal, y la cantidad, y aparte, digo, eso ha estado tan normado, bueno, nos costó seis años de lucha, a mí me costó, casi que me destituyeran como diputado presidente de la Comisión de Salud, porque no permití que volviera a ver genéricos, si dijimos, nada, son intercambiables ahora todos, y deberán estar demostrados, ahora, el que sea chino, bueno, pues aquí, a veces le ponemos peros a los chinos, la mayoría de los medicamentos son hindús, en México, tenemos a veces de insuficiencia de vacunas, cuando México producía vacunas, y hoy ya no producimos, porque alguien pensó, que no era muy costo efectivo, entonces, a mí me parece que ese no es el tema, entonces, hoy tenemos medicamentos, creo que de muy buena calidad, generalmente son buenos, y si no, existe el mecanismo, para que, aquí, o en Estados Unidos, o en Suecia, con tranzas o sin tranzas, cuando un medicamento causa un efecto adverso, tú tienes que denunciarlo, aquí lo que tenemos que investigar, es, si hubo efectos adversos, o de no solución, que se reporten, si está teniendo el sistema, la posibilidad de que esos propios médicos, que son gente capacitada, tengan la voz de alarma, cuando algo no está funcionando, porque me llama la atención, que haya sido a través de un partido político, esta denuncia reciente que conocimos, bueno, él denunció lo que ya había hecho la institución, o sea, no hizo la denuncia, y luego la institución retiró, sino, él lo que hizo fue hacer público, lo que la institución hace de manera rutinaria, o sea, eso no tiene ninguna gracia, la institución se dio cuenta del tema, aquí, aún, lo que se tendría que estar luego analizando es, esta insulina, en otros estados del país, que con toda seguridad está veniendo igual, reportó que realmente la eficacia terapéutica, no era la mejor, los medicamentos que causan más ruido, son los más caros, Arnoldo, te voy a dar algunos ejemplos, el principal reto, para un paciente que tiene un trasplante de riñón, es cómo le hacen un producto, que es muy caro, que es bioquímicamente muy sensible, y que la gente puede causar grandes adversos, si tú compras el medicamento A, el laboratorio B, va a estar haciendo todo lo posible, por si no, que la es malo, pero son gracias a nosotros, no podemos caer, digo, hay una instancia federal, regulatoria, que tiene, tiene muchísima seriedad, ¿no? Yo, 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 el primer año, la bolsa A le da el servicio al paciente, para si el año B le cambia la bolsa B, el paciente va y se queja, y dice todas las denuncias, bueno, el sistema lo que debe tener, y lo tiene hoy en Guanajuato, alguien puede denunciar que el medicamento no funcionó, puede haber un efecto adverso, y la autoridad sanitaria federal, ni siquiera es competencia, es tratar para decir, este producto se retira, tú has dado aquí notas, y a lo largo de todo, tú has dado notas, donde dice la autoridad federal, este producto se debe retirar al mercado, porque causó estos efectos indeseables, hoy hay un sistema vivo de efectos indeseables en México, que ha mejorado mucho en los últimos cinco años, entonces yo me niego a creer que la nota sea, que denunciando una nota de muchos días previos, donde la... Se vaya a mejorar algo. Se vaya a mejorar algo, digo, en realidad la autoridad estaba haciendo lo conducente, si ahorita analizamos el resto de México, o el resto del mundo, donde se vende esta insulina, pues habría que ver si realmente es lo que dicen que es. A ver. Eso es un lado, las transas son otro lado, no es lo nada más para decir. Correcto. Una cosa ahora, se metió esa porque hubo una transa, si se compró diferente, etcétera, es otra historia y que se investigue. Yo te puedo decir una cosa. ¿Y los métodos de la transparencia? Pues en Guanajuato, en el caso de la compra de los medicamentos, estuvieron todos los medios de comunicación viendo el mecanismo de apertura, un mecanismo con un ahorro impresionante, pues es que tampoco tú puedes caer en los extremos, decir, ahora, y aunque Eugenio se enoje conmigo, ¿no? Pues con mucho respeto, dista mucho tener la calidad técnica que tienen los expertos de la COFEPRIS para determinar si un producto funciona o no funciona. no hay ni, hay gente que se pone 100 veces penicilina, la misma, y el asiento uno hace una reacción y se muere. Pues es el ser humano, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Ahora, si es un medicamento que se compró, que se debe refrigerar y no se refrigeró, se llama cadena de frío, y en lo que más hemos invertido en Guanajuato es tener buena red de frío. Imagínate que tú vas con tu niño al pediatra, tiene un refrigerador acros, saca de ahí la vacuna y tú confías en tu pediatra y en tu médico. Y si una semana pasada, el fin de semana, se fue la luz en ese lugar y no tuvo la red de frío adecuada, pues te le va a inyectar la vacuna, tú confías en él, pero está inyectando agua porque ya perdió sus capacidades biológicas. Entonces, tiene muchos asegúnes, es diferente, a ver, se compró una que no servía, si no servía no debía estar en México y la Cofepis la autorizó, tú como autoridad no puedes hacer lo que te toca. Dos, si servía, debía estar refrigerada y no estuvo refrigerada, es una negligencia actual. Tres, estuvo refrigerada y no obtuvo el efecto terapéutico, o sea, hay que ver si se aplicó a tiempo o no también. Ya te voy a sacar de ese tema porque además te apasiona y si no, no puedes usar toda la tarde hablando, error mío, tú como médico y exsecretario de salud, pero bueno, me queda claro. Al final del día, mi intención es preguntarte cómo eficientar más ese recurso, ese gasto que el gobierno ya hace para que en efecto provoque el esfuerzo, pero bueno, entiendo la complicidad. Se va a eficientar más de una sola manera, que la gente use malos servicios. Realmente nuestro grave problema es que está cubierto el cáncer de bicuterino y lo seguimos detectando muy tarde porque la gente no va a hacer servicios. La esperanza de vida de los mexicanos varones es 75 años menos y los varones no van al servicio. Hoy el Seguro Popular en Guanajuato atiende, nueve de cada diez son mujeres, los hombres no van a atenderse. Eficientémoslo haciendo más el derecho de lo que tenemos derecho. Vamos ahora a temas de política social y ya para cerrar la entrevista. Gracias. Esta polémica que se armó, también quiero comentarla contigo y conocer tu punto de vista sobre los apoyos a organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales que recurren a ustedes con proyectos para ser refinanciados. Se publican estas listas, alguien dijo, bueno, puede haber criterios ideológicos, bueno, concretamente las libres, este grupo de defensa de mujeres. Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Por qué a las libres no se les dio dinero? ¿Por qué a otros no se les da? ¿Cuáles son las definiciones que tú tomas o que toma el consejo que define esto? Primero, una convocatoria que decía qué requisitos tenía que cubrirse. Y la principal lógica es, a ver, si es recurso de todos los guanajuatenses, deberá estar enfocado al desarrollo social. Entonces, se hace un enmarco, se publica una convocatoria, se dan las reglas del juego. Y la primera diferencia con lo que había pasado y con lo que está pasando en todo México es que, por primera ocasión, publicamos todo. Primero, saber que la gente que está en el acta constitutiva, la gente dueña de acción, no forma parte del gobierno, porque le estás dando a los que te tocan, pero le estás dando a Carlos Medina, la guardería, o lo que se decía en otros tiempos. Bueno, pues hoy es público. Que Carlos no formó parte del gobierno. Que no formó parte del gobierno. No, pero ¿te acuerdas cuando pasaron el tema de las guarderías? Es que, ¿cómo es posible que se subrogue? Bueno, primero es definir las actas y solicitar los documentos. Todo el mundo lo hizo muy bien. Entraban por una vía electrónica, daban la documentación, el segundo era un proyecto. El tema, lo que se estuvo evaluando fue el proyecto. Y aquí podría haber dos condiciones. El proyecto era bueno, pero los antecedentes o la mecánica de la propia acción no coincidía. No era su perfil. No coincidía. No era su perfil. Y por último, que el proyecto no fuera bueno. Hoy está publicado, ¿por qué sí? ¿por qué no? Y la otra cosa es que yo no sé de todo, ni el comité sabe de todo. Yo soy el secretario técnico, preside el secretario de finanzas. Entonces, si el tema era de salud y se buscaba que es una organización de la sociedad civil organizada y es muy competente en materia de adicciones, a ver, salud, ve y revisa. Y salud dice, oye, no cumple con la norma oficial mexicana, recomiendo que no se le dé. Pues no se le da. Porque el técnico que sabe de adicciones va y su permiso y dice que no. Y eso está publicado hoy. No es, no se está descalificando a la persona titular Verónica que es extraordinaria. No está descalificando a la asociación que ella compete. Se está evaluando el proyecto y hoy es público. Si hemos cometido errores se revisa el tema. Pero el decir es que son católicos o son remonos. No tiene que ver. No tiene que ver nada que ver. Por ejemplo, no siendo tan drástico, es un proyecto que pudiese, con algunas ligeras mejoras, funcionar. ¿Recibiría de ustedes algún tipo de asesoría o de suplencia de la deficiencia? Forma parte de lo que estamos manejando. Mira, por ejemplo, en las joyas hay una escuela primaria apoyada por una ONG. Por varias, porque funcionan varias. Entonces ellos pusieron una urna secundaria y buscaban el equipamiento. Entonces dijimos, oye, estaban pidiendo X cantidad. Dijimos, oye, mira, ya revisamos, el proyecto nos interesa, sí tiene un aspecto social, sí hay coinversión de las demás, está participando, hay gente que les lleva el desayuno, hay maestros que dan las clases gratis y ocupa el equipamiento. Dijimos, muy bien, no es que la computadora que tú estás solicitando es una computadora ya obsoleta. Hoy hay una computadora nueva y la nueva es mucho más barata que la que tú cotizaste. Entonces te vamos a comprar todo el equipo que requerías, pero en vez de 800 mil ocupas 260 mil. Aquí te va el equipo y si estás de acuerdo, firmamos el convenio, tú obtienes todo lo que tuviste pero no los precios que nos comentaste. ¿Para lo que tú lo querías va a servir? Mucho mejor que lo que estaba planteando en su proyecto. Esto que nos decía López-Grena hace rato que se publica una nueva convocatoria. Sí, fíjate que lo que hicimos fue hacer un primer tema y empezamos a guardar recursos para hacer coinversión con otras instancias. El próximo lunes estaremos sacando una nueva convocatoria con una institución bancaria y van a hacer 14 proyectos con límite tope de 500 mil pesos, hasta por 500 mil pesos y estará enfocado a temas de desarrollo social para niños. Temas de niños, de cultura, de música, de artes, de apoyo social, de aspectos de salud, de aspectos educativos. Te voy a dar un dato adicional. Con todo este esquema nacional tan llevado como tú mencionabas de el apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, apoyaron a 12 acciones, nosotros pudimos apoyar a 76, apoyaron con menos de 10 millones, nosotros estamos poniendo a 32, más 7 que estarán llegando, más otra parte que estamos ya convirtiendo con otra instancia que quiere ponerle con nosotros. Estamos apoyando con muchísimo más de lo que se había planteado de manera original porque sí consideramos que el gobierno, a veces desde el desarrollo social y con la estructura que tenemos, no podemos hacerlo todo ni lo suelen hacer todo. ¿Qué cosa? No estamos ayudando con el pagando personal, porque si no, pues mejor lo hacemos como gobierno, o sea, partimos que la acción debe ser con una visión de sustentabilidad. Autosuficiente, gracias. Y el último detalle a propósito de tu pregunta es que sí estamos buscando y estaremos contratando dos o tres asociaciones porque la gran tristeza es que solamente pudimos apoyar a los municipios que presentaron y que son 12 menos 46 que estamos en el Estado, o sea, hay muchos municipios que no tienen organismos de la sociedad civil organizados, la mayoría fueron de León, obviamente hay más de 100 asociaciones que no fueron apoyadas por sus proyectos. O sea, si una organización, siendo de León, de Guanajuato, de cualquier parte, decide hacer proyectos en municipios pequeños del Estado, tendría una ventana de oportunidad. Claro. Si entra con las demás características que les piden. Claro, y la otra es, oye, que no habrá motivos sociales en temas de cuestión social para que, por decirte algo, San Miguel de Allende, o por decirte algo, San Felipe, con 140 mil habitantes, no habrá un motivo que una a los ciudadanos para crear un organismo de la sociedad civil para cualquier tema, de los temas que tú quieras, en arte y cultura que a ti te encanta, por ejemplo. Bueno, hoy apoyamos para cultura, apoyamos acciones que a través del deporte disminuyen la violencia social. Nunca se habían apoyado. Estamos abiertos en todos los esquemas y ojalá que sigan convocando. No, no es porque... ¿Tú le dirías a las libres y a Verónica Cruz que vuelvan a participar? No, por supuesto. Que corrijan lo que pudo haber estado... Claro, porque aparte está por escrito. Y oiga, vamos a educar niños en dónde están, bueno, después les decimos con qué metodología, después les avisamos, oiga, así no es un proyecto. Bueno, va a estar Verónica aquí el lunes, vamos a platicar con ella de eso también. Adelante. Héctor Jaime, muchas gracias, nos extendimos mucho, creo que valió la pena, hasta los temas de salud también, independientemente de todo. Te agradezco tu visión amplia, como siempre. Muchas gracias por el espacio y a la orden. Correctísimo. Gracias. Secretario de Salud, Héctor Jaime Ramírez Barba, ya lo escuchó usted. Por cierto, pues ahí está el llamado para organizaciones no gubernamentales, en muchos municipios del Estado puede haber recursos si presentan proyectos viables. Acérquese a la Secretaría de Desarrollo Social, y esté atento a la convocatoria que se publicará este lunes, dijiste. Así es. Muy bien. Déjeme hacer una pausa. Gracias.